Buenas noches, continuamos con nuestro programa Con Derecho a Equivocarnos. En el día de hoy nos encontramos nuevamente con Don Ramón Oliveros. Buenas noches Don Ramón. Buenas noches Toto. ¿Cómo me le ha acabado de ir? Muy bien, gracias a Dios. Les damos la bienvenida a todos y cada una de las personas que nos están observando. Y para el día de hoy vamos a continuar con la temática del capítulo anterior, donde estábamos hablando sobre el origen del universo y cómo llegamos a ser nosotros habitantes de este planeta tan hermoso, de este planeta que tiene tres cuartas partes, es agua, y que por la misma razón está lleno de vida, de especies, de seres, y donde decimos que también el planeta como tal es vivo, ¿no? Por supuesto. Las condiciones para esta forma de vida, ¿no? Porque hay planetas con otras condiciones, son otras formas de vida también. Necesariamente no son planetas como el nuestro. Otros tienen otras condiciones y nosotros vemos en nuestro planeta, hay formas de vida en condiciones que nos parecen imposibles, y sin embargo hay variedades de especies partiendo de bacterias, que se consiguen, por ejemplo, en el mar a grandes profundidades y temperaturas sin forma de presión, y se consiguen especies marinas habitando esos lugares a temperaturas insostenibles para nosotros. Me entiendo. O sea, podemos hacer una analogía, aquí mismo en el planeta nosotros podemos encontrar especies que se adaptan a las diferentes condiciones de características del medio ambiente que los rodea, y así mismo podríamos decir que otras especies podrían adaptarse a las condiciones que les presenta el medio en el que se encuentren, ya sea en otro planeta, ya sea en otra galaxia, en otro sistema solar. Exacto. Don Ramón, hablando sobre esto, ¿cómo crees que empezó la vida aquí en el planeta Tierra como la conocemos? El planeta se forma, después de que el planeta se forma, mientras se estaba formando encontraba la vida, o en el planeta llegó la vida desde otro sitio y fue, digamos, habitado desde seres externos al planeta en formación, o él nace con la vida y empieza a evolucionar con la vida, ¿qué pensaría usted, Don Ramón? El planeta va presentando las condiciones para la vida, eso es lo que podemos ver, porque qué vida podemos obtener de una bola de fuego, de cuántos grados de temperatura, por ejemplo, no, cero vida, energía en actividad. Después por enfriamiento, por cuestiones se va presentando, se va modificando, esa es la condición ya evolutiva del mismo planeta. Somos seres de un planeta evolucionario, de cambios a través del tiempo, ¿no? Perfecto, entiendo perfectamente. Y esto nos abre otra nueva interrogante que es, si el planeta, digamos, no tenía las condiciones perfectas en un principio para que fuera habitado, ¿cómo fue que tuvo esa chispa para que empiece a generarse la vida aquí en el planeta? Esa es ya la parte de la obra de la creación, de la inteligencia. Nosotros hoy en día hablamos mucho de seres extraterrestres, de cosas antes teníamos el asunto espiritual, ¿no? Pues todas las cosas se van integrando, el hombre va yendo hacia donde tiene que llegar. Hay una meta a través del camino donde llega, ¿no? A través de sus conceptos, a través de su experiencia. Porque todo lo que el hombre ha venido conociendo es a través de su propia experiencia, en todo el campo de la ciencia, en el campo de lo espiritual también, ¿no? O sea, aquí es donde se integran esas dos partes, la parte de la ciencia y la parte espiritual, ¿no? La labor creadora, yo creo que en el planeta la mayoría del mundo evolucionado, el mundo del hombre ya evolucionado, el hombre pensante, el hombre con ideas, el hombre capta la idea de la creación por una inteligencia, producto de una creación programada, ¿no? Calculada, de gran científico, donde está la base de toda la ciencia, la base de toda espiritualidad, la base del conocimiento y la sabiduría, que está más allá de lo que nosotros podemos conocer. Y de esa manera, ¿pudo ser como ese tipo de conocimiento, eso de lo que nosotros todavía no somos capaces de entenderlo, pudo haber depositado una semilla o hay algunas teorías que nos dicen que de pronto la vida, que el planeta Tierra, por ser errante, por estar en movimiento, por estar viajando, puede ser tomado como una nave espacial, que es donde transporta a seres, nos transporta a nosotros y a otras especies. Así mismo, pueden haber otros objetos, como un meteorito, donde se pudo haber encontrado, puede ser esa la nave, donde pudo haber viajado, ese primer ser, eso primero que pudo haber llegado y aterrizado y dar el origen de lo que nosotros entendemos por vida. Bueno, para contestar a su pregunta, tenemos que hacer un viaje a través de las concepciones que conocemos sobre teorías, ¿no? Porque hay diversas, hay muchísimas y muy importantes y serias, aunque vemos en el transcurso del tiempo que algunas fracasan, otras, todas son importantes, porque cada una de ellas han dado pasos a buscar nuestra huella, ¿no? Todas son importantes. Usted ha tenido algunos conocimientos que lo llevan a tomar su concepto, ¿no? Seguramente que han sido diversos ya conocimientos, diversas teorías. Entonces, a través de ellos, como le dije, ya usted ha tenido un conocimiento. Entonces, ¿cómo equipararlos? ¿Cómo razonar para sacar conclusiones? Es bueno escuchar a los distintos puntos. Yo puedo tener unos puntos que probablemente no haya tenido usted, ¿no? Y al revés. Usted tiene puntos de vista que yo no pino. Pero, si nosotros nos hemos orientado a través de los tiempos por revelaciones, de cosas que nos han dado pistas, por ejemplo, los textos religiosos, los textos bíblicos antiguamente eran los que daban razón de cosas que sucedieron, ¿no? En forma de la lengua de esos tiempos. Entonces, eran épocas en que la mente no estaba muy desarrollada. Se pone a estudiar la Biblia, por ejemplo, cuando las razones que le dan de la creación del planeta, la creación del universo, ¿no? Ya con los otros conocimientos que tiene, comienza a encontrar que hay cosas que no encajan. Pero la Biblia siguió ese principio, esa razón de que algo existió allí, ¿no? De que no encajen, se debe a que precisamente son piezas de un jerez, piezas de una, ¿cómo se llama esto de piezas de un rompecabezas, ¿no? Pero que van encontrando su relación. Yo me inclino a tomar una buena parte de los asuntos religiosos, porque ellos fueron los que hicieron con esto, nos dieron las primeras pistas, ¿no? No, no puedo tomarlo como un hecho literal, pero sí importante. La Biblia, los textos religiosos de la Biblia, del sánscrito, del Bhagavad Gita, de las diferentes religiones que han escrito sobre el tema. Entonces, ellos nos hablan de la vida traída, ¿no? La vida implantada. El planeta fue dando las condiciones hasta que estaba listo para implantación de la vida. Para mí, no sé, con derecho a equivocarnos, pero me inclino mucho por la teoría de la vida implantada, de la vida traída, a través de una evolución, por supuesto, del planeta mismo, que todo se ha trabajado. Fíjese usted que la Tierra, el planeta, tiene todas las condiciones para la vida sobre la Tierra, bajo la Tierra, bajo el mar, sobre el mar, en el aire, en todas las cuestiones. La forma que nos correspondió a nosotros fue sobre la Tierra, ¿no? Pero sobre la Tierra tenemos que tener un aire y unas condiciones del aire, unas condiciones también del planeta de defensa, de asteroides, de esto, de aquello, todas esas cosas que ya el planeta pasó hasta llegar al punto preciso, al punto que se nos vuelve preciso para la vida, ¿no? Esto fue de parte en parte, y ahí que los seres sí evolucionarios, cuando hablamos de Charles Darwin, de su origen de las especies, pues nos está dando una parte de eso, ¿no? de cómo aparece la vida, cómo se va transformando, cómo llega ya a las condiciones en que estamos, hasta que aparece el hombre. Pero cuántas cosas sucedieron en condiciones de vida para llegar al hombre, para llegar al hombre mismo, de dónde procedemos, ¿no? tuvimos que atravesar toda esa misma evolución. Venimos con la vida, somos parte de ella. Todos los seres vivos son parte de nosotros mismos. Muchísimas gracias, don Ramón. Yo creo que por este día concluimos con esas grandes palabras que usted nos muestra, y nos toca un tema bastante interesante que él te da en la vida como el ser humano, que lo conocemos, ¿no? como el hombre pensante, inteligente, que constantemente está en evolución. Entonces, dejamos abierto el tema en los comentarios del video. Por favor nos pueden sugerir los temas que quieren que profundicemos. y en el próximo capítulo estaremos hablando sobre, continuando, y vamos continuando el tema del cual estamos hablando, y vamos a enfatizarnos mucho en lo que es el hombre como tal. Muchísimas gracias, don Ramón, por su tiempo. Agradecemos también a todas las personas por observar este video. Nos pueden compartir todas las opiniones que tengan del mismo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.